Hola chicos y chicas, bienvenidos un domingo más aquí en mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas. Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de belleza, os traigo descuentos del Black Friday, os traigo look de Shein, al final del vídeo os voy a enseñar un look muy mono con dos prenditas o tres de Shein. Y bueno, si no te quieres perder todo lo que te tengo que enseñar de cosmética, de complementos, de ropa, mi imprescindible es para el pelo, cositas que... truquitos de belleza que a mí me van fenomenal y que ahora en el Black Friday pues los podéis pillar con descuento, si no te quieres perder nada de lo que te voy a enseñar en este vídeo, que es completito, 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 quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, lo primero que os voy a hablar y mi primer truco de belleza, aparte de crema, skin care, rutina coreana, etcétera, que yo me aplico en la piel, yo utilizo desde hace ya años la línea de máquinas de aparatología profesional, pero en casa, de Curring Body, de esta marca, de Curring Body Skin, de esta marca. Tengo varios aparatos de ellos, tengo la máscara facial de Lulet, tengo varios, pero este en concreto, os vengo a hablar de él porque me gusta muchísimo, es un aparato de radiofrecuencia que lo que hace es estirarte la piel, dejarte la lisita, porque sí, influye mucho la cosmética, las cremas, lo que te eches, influye muchísimo, pero si le añades aparatología profesional, que tú te la puedes hacer en casa, como siempre os digo, esto es un truco que yo lo utilizo, que lo tengo en casa, que yo le doy uso, y bueno, también quería compartirlo con vosotras, es uno de los trucos de belleza, pues que yo tengo incorporado desde hace más de dos años, que tengo sus aparatos, y bueno, pues oye, no es solamente las cremas y las cosas que te echas, esto también influye mucho. Y en esta ocasión, os quiero enseñar, porque también os puedo dar ideita de regalo, os voy a enseñar este aparato de radiofrecuencia facial, que os lo enseño ahora mismo, es este de aquí, mirad que bonito es, pues como idea también de las festas que se acercan, de los regalos de Navidad, etc., os lo enseño como viene este aparato en concreto, viene en esta caja, que viene fenomenal, trae su libro de instrucciones, trae enchufes para cualquier tipo de país en el que te encuentres, este es el aparato en sí, que tiene un diseño precioso, si lo quieres tener en tu tocador, en el mueblecito de noche, en la ducha, o sea, en la ducha, en el baño, lo pones así, al lado de las cremas, que es que, vamos, pues no se distingue, al lado de las cremas esto es como el aparatito para apoyar, pero tú lo abres y esto es lo que tú te vas pasando por la cara. Te das el botoncito y te lo vas pasando por el rostro, y bueno, pues ahora lo veréis en un clic cómo me lo hago, pero esto hace mucho, aparte de las cremas, etc., hace muchísimo. Chicos, cuento un poquito más sobre este dispositivo de radiofrecuencia facial en casa, que está clínicamente probado para verte más joven y estirar tu piel. La onda de radiofrecuencia estimula la producción de colágeno, y reduce así las arrugas, obteniendo resultados de antiedad específicos desde casa. Es 33% más eficaz que otro aparato de radiofrecuencia que hay en el mercado, actúa al instante sobre las patas de gallo en entrecejo, la línea de expresión o la papada, y la flacidad en general de la piel. El 100% de los usuarios observaron una reducción de la arruga alrededor de los ojos, y el SkinSense Technology motoriza la resistencia de la piel para mantener una temperatura constante y segura para un tratamiento de antiedad eficaz. Solo necesita 18 segundos para alcanzar la temperatura óptima de producción del colágeno, que está a 43 grados. Ofrece resultados en un 50% menos de tiempo que otros dispositivos de radiofrecuencia que existen en el mercado. Y si la utilizas una vez a la semana durante 8 semanas, podrás ver los resultados más duraderos. Hay que ser constantes, pero se notan, o lo digo yo que se notan. Y yo siempre, siempre, siempre os digo que esto es una inversión para hacer alta estética, tener alta estética desde tu casa. Y cuidarte, es muy bueno que tengas productos buenos, pero cuidarte con estas máquinas, pues siempre se notan muchísimo más los resultados. ¿Qué más cosas te trae en la caja? Te trae esta cremita de, ¿cuánto traes? De 100 mililitros, que es lo que te tienes que echar, es un gel para que la radiofrecuencia como que haga más efecto en la piel. El gel, te echas, te aplica el gel, ¿dónde te lo aplicas? Pues yo me lo aplico en el rostro, pero sobre todo hago hincapié en la zona de las patas de gallo, en el entrecejo, que siempre se me queda como muy marcada la zona del entrecejo, pues por ahí me lo paso para que no se me quede marcada ninguna arruguita, y la zona de la... ¿cómo se llama esto? El código de barra, las patas de gallo, la frente, las primeras arruguitas de la frente, que tenga un poco más marcada. Esto sirve para todo eso. Voy a ir poniendo fotos por pantalla de la gente que lo utiliza el antes y el después, porque es una pasada. Y te trae también tu bolsita de tela, pues para que si quieres también, pues que lo guardes todo, te lo lleves de viaje o lo que sea. Y bueno, para... estos aparatos es verdad que no son económicos, pero yo te traigo, te lo quería contar ahora porque estamos en el Black Friday, en plena campaña de Black Friday, y en estos días van a tener descuento en la web. Y aparte yo os traigo un código de descuento para que os hagan más descuento aún. Entonces, Elena en mayúscula con H, Elena BF de Black Friday, Elena BF 20, para que os hagan un 20% de descuento en toda la gama de aparatologías de Current Body, que es este en concreto que os he enseñado yo ahora mismo, de la marca Fib y Clarasonic, que de Clarasonic también tengo yo algunos aparatos que os he hablado en alguna ocasión de ellos. Y Elena con H mayúscula, Elena BF 10, para que os hagan un 10% de descuento en la colección de Nufais, Mira y Higer 2, creo que se pronuncia así, lo pondré por pantalla. O un 20% en estas marcas que os digo, o un 10% en estas marcas que os digo, con esos dos códigos de descuento. Y va a estar válido, solamente del 16 al 28 de noviembre. Por eso quería incluir esta aparatología en este vídeo, porque por si, bueno, estáis pensando en hacer una inversión para vosotras mismas, que ya os digo que es una pasada, o para un buen regalo para alguien que queráis mucho, o si me estás viendo tú para tu mujer, pues también te lo voy a agradecer en el alma porque se notan los resultados bastante. Y bueno, este en concreto es, ya os he dicho, un aparato de radiofrecuencia que lo que hace es que te estimula la cara, te la estira, y te ves más joven y te estira la piel. Bien, ya habréis visto en el clip cómo lo utilizo y todo, todo, todo lo que este aparato hace. Y lo que hay que hacer es ser constante. Esto no sirve de nada, que te lo haga un día, que guarde la máquina en el cajón y que no la vuelva a coger en dos meses, no. Si eres constante, te lo notas 100% en la cara. Y bueno, tú te vas a un centro de estética y te gastas 100, 200, 300 euros en una sesión o en un bono de sesiones que te dura una semana o un mes, y con esto, lo que te cuesta el bono de ir a un centro estético, pues lo inviertes en tenerlo tú en tu casa y te dura para toda la vida y notas los efectos. En ocho semanas los notas, si eres constante. Así que os animo a que de verdad queráis tener un aparato de alta calidad para haceros, pues eso, alta estética, tratamiento de alta estética. Pero en casa, pues que probáis con un aparato de estos de Current Body. Yo tengo varios, ya os digo, pero este me gusta mucho porque me lo noto bastante. Así que bueno, recomendación número uno, truco de belleza número uno, y es invertir en aparatología un poco más específica o especial o profesional, pero que te la puedas hacer en casa. Dicho esto, los códigos de descuento y el link a Current Body os lo voy a dejar todo en la cajita de información. Segunda cosa que os quería, antes de continuar con el vídeo, os quería hablar y os quería enseñar, y es que me preguntáis muchísimo, muchísimo, muchísimo por mi reloj. El de Parsomberg, que ya os lo enseñé hace ya tiempo, ahí lo podéis ver, a ver si baja un poco el aro de luz, ahí lo podéis ver mejor. Este es el que yo tengo, mirad, a ver. Tiene más de 100 carátulas disponibles. Yo le he puesto personalizado la foto de mi familia. Si echas para abajo, te mide el sueño, te mide la temperatura, puedes ver el tiempo que hace, la batería. Ahora, si echas para acá, te mide los pasos, las calorías, los kilómetros que llevas andado al cabo del día. Si echas para acá, música, notificaciones, ahí podéis verlo, ajustes, cámara, puedes echar fotos y manejar la cámara del teléfono, yo lo tengo conectado con mi teléfono, pues podéis conectarlo al teléfono, pulsar para tomar fotos desde aquí, cambiar la música o los vídeos de YouTube desde aquí, o entran las notificaciones al reloj, podéis hacer llamadas, recibir llamadas, incluso contestar la llamada y de aquí luego pasaros con el móvil. Si no encontráis el móvil en el bolso, pues tú contestas desde aquí, para que no se corte, corte la llamada y ya luego busca el móvil en el bolso y coges. Es completísimo, lo tiene todo. Y lo mejor es que la batería le dura más de un mes. Depende del uso que le des, pero yo, utilizando la aplicación y tal, lo cargo una vez al mes, cada 24, 25 días o el mes completo. ¿Por qué os vengo a hablar otra vez del reloj que ya os lo he enseñado en los vlogs o lo enseñé hace tiempo? ¿Por qué? Porque tengo código de descuento que me lo han vuelto a activar ahora con el Black Friday, lo pondré por pantalla, es un descuento del 50% de descuento, su precio original es 59,99 y con mi descuento sale a 29,99. Es un pedazo de reloj, de reloj, si estáis pensando, regalos para... Le pedí uno al papá en negro, yo me lo pedí en rosa, pero es que con ese precio, a 29, a menos de 30 euros, me lo he querido, me he querido coger otro y me lo he comprado en morado. El reloj viene así, esta es la cajita para que lo sepáis. Cuando hacéis algún regalito, esta es la caja en la que viene, lo abrí, te trae el cable del cargador, el libro de instrucciones y aquí te viene el reloj. Y os lo voy a enseñar en morado porque no puede ser más precioso. Mirad, chica, lo tenía en rosa y no me ha podido faltar cogérmelo en morado porque como yo, yo mi iPhone es en tono lila, en tono morado, me lo quería coger del mismo tono. Yo soy así de cookie y este lo quería reservar un poco más porque es que me lo pongo a diario, a diario, a diario, lo tengo ya reventado y como con la misma aplicación te sirve, digo, me lo cojo en moradito, en moradito, ahí podéis ver que ahí es donde te mide las pulsaciones y por donde se carga. Y en lina, mirad qué bonito, ahí digo, paráis todos los días en el gimnasio y paráis cambiándome y no darle tanto trote al rosa. Para regalo de Navidad me parece ideal, tanto para hombre como para mujer. Y tenéis varios modelos, varios formatos y mirad el moradito, qué bonito es. O sea, lo podéis elegir en rosa y lo podéis elegir en moradito. Mira, igual, es exactamente igual que el otro, lo tengo ya configurado, ahí podéis ver. Lo mismo, las notificaciones, los pasos, las entradas de llamadas, entradas de WhatsApp, notificaciones de Facebook, de Instagram, todo. A mí me lo notifica todo aquí. El otro día, de hecho, se me estaba iluminando, estábamos en una fiesta y me dice Elena, te está entrando una llamada de teléfono en el reloj y yo no lo estaba escuchando el móvil porque lo tenía en el bolso y no le estaba echando cuenta. Pues como me entró la llamada por aquí, pude ir a cogerla, ir al bolso y coger el móvil. Así que está fenomenal. Solo quería enseñároslo por aquí porque es un favoritísimo, favoritísimo que, pues de estos últimos meses, un descubrimiento súper favorito que no me quito a diario y yo misma pues me he vuelto a comprar en otro color porque por ese precio me parece una auténtica pasada. Lo tengo en rosa y lo tengo en lila. Pues para más deportivo, para ir cambiando y este me ha arregladito como más para salir. Me gusta muchísimo, lo recomiendo mil por mil, le dura muchísimo la batería y el precio que tiene es de risa. Se ha comprado uno ya mi cuñado, se ha comprado uno mi hermana, otro mi cuñado. Todas las familias llevamos Japan Sorber porque, de verdad, relación calidad-precio, yo soy la primera que recomiendo las cosas desde el corazón y los primeros que compran son mis familiares. Si no lo recomendará desde el corazón, pues no lo recomendaría ni a mis familiares ni a vosotras ni a nadie. Y bueno, pues para que aprovechéis que hago en el Black Friday, pues lo vais a tener otra vez a 29,99. Es una pasada de precios para el pedazo de reloj que es. Os voy a dejar el link en la cajita de información, el código de descuento por pantalla y también el link en la cajita de información para que aprovechéis estos días. Tercera cosa que os voy a hablar de truquitos de belleza mío o cosas favoritas de estos últimos meses y es que, pues mirad, si podéis apreciar, me he cortado el pelo, mirad que buen corte me he pegado porque además no he ido ni a la droguería, me lo he hecho yo sola en casa y me he echado un castaño para recuperar el pelo, para volver a que me crezca con volumen, con cantidad y con sano, que esté sano. Tenía ya mucha decoloración, muy arrastrada decoloración, llevaba ya más de un año sin ir a la peluquería para echarme decoloración ninguna y he querido volver un poco a la naturalidad porque yo empecé a echarme reflejito y mechita poquito. A mí me gustaba ser una morena iluminada, se llama, que os pondré una foto por aquí de lo que a mí me gusta. Pero entra en un bucle, no sé si os pasa a vosotras que, aunque vaya, yo iba una vez al año, iba a decir al mes, una vez al año a echarme las mechas, creo que eran balayaz, tricotadas o algo así. Pero a base de echarte, echarte, que son pelitos sueltos, pelitos sueltos que no estropea, pero a base de un año, otro año, llevaba ya casi 5 años de, pues eso, casi rubia, al final tenía toda la coleta, ya no se veían mechoncitos, ya no se veía un castaño pero con unas mechitas iluminadas, no. Ya se veía la coleta entera, naranja, pajiza, entre rubio o sidao, no lo sé. Y los rubios hay que cuidarlos, bueno, los rubios y todos los pelos, pero el rubio hay que cuidarlos muchísimo más. Y yo ya había entrado en un bucle que ya me echaba, pues, mi champú de aloe vera, que era el más natural, el de la gama que yo vendo de Essen, o me echaba del Vive o de supermercado, la mascarilla me echaba la del Mercadona, lo que es el tarro de mascarilla. En fin, que ya iba mezclando un montón de marcas que no. Entonces, he investigado bien, me he empapado bien, hay que gastarse un poco el dinero, y en esta ocasión donde más barato y mejor lo he visto es en Mirabia, que os voy a enseñar la cesta, porque me he cogido el pack grande de Red Cake, la marca Red Cake que es de peluquería, y es natural, es sin sulfato, sin parabeno y sin historias de estas, y te deja respirar lo más natural posible el pelo. Voy a comprarme esa gama completa, entera, no la tengo aquí porque la había pedido esta noche, ahora os voy a contar por qué, y os voy a enseñar, lo he cogido por Mirabia porque es el sitio donde más barato lo he pillado, y aparte con un tema de Letyshop que hay ahora en una oferta, pues lo voy a coger más barato aún. Os enseño mi cesta de la compra de Mirabia, porque esa marca de Red Cake he investigado, y es la que más me gusta, la utilizo en peluquería, y la recomiendan mucho para, pues a ver si me recupero el pelo. Y también me voy a comprar la mascarilla de Shoe Mura, que no sé si os suena la marca, pero es una marca coreana, que es de precio elevado, lo tengo que reconocer, es bastante cara, pero por lo visto es, esa no la he probado todavía, pero es la Panacea. En la Panacea voy a empezar por la mascarilla, que como que te reconstruye el pelo muy bien, muy bien, muy bien, y mi pelo es muy seco, he cogido esa gama de reconstrucción, de que retenga el agua, porque tengo la porosidad alta del pelo, entonces, pues eso, se me parte, se me queda más pajizo, ahora por eso al cambiarme de color creo que me lo voy a mantener y a recuperar mejor, pero con esos productos específicos hay que invertir en productos buenos para el pelo. Ese es mi punto que os quiero llegar al punto de otro secreto de belleza. Invertí un poquito en productos un poco más buenos para el pelo, yo últimamente me lo tenía muy dejado, no le echaba mucha cuenta a mi rutina capilar completa, hacérmelo todo bien, por falta de tiempo, porque hoy siempre corre con las niñas, porque me lavo el pelo en 5 minutos y tengo que salir pitando, y no, me lo quiero recuperar, quiero que me crezca, que me lo tenga más largo, pero sano. Por eso ha sido el cambio de look, de echarme castaño y de cortarme un tochazo de pelo. Y ahora con los productos que me pretendo comprar, pues ya me lo voy a recuperar completamente. Os enseño la cesta de Mirabia y os cuento la oferta que vais ahora también con el Black Friday. Pues chicos, os enseño lo siguiente que voy a comprar, lo tengo echado en la cesta de la web de Mirabia, me voy a la cesta que la tengo aquí y os enseño los productos que yo ya tengo para comprar y que os recomiendo muchísimo. Me he cogido la rutina entera de la marca de Redken, que es muy buena, esta de aquí, exactamente esta de aquí, la concentrada, reparación concentrada, rutina de reparación profunda, lleva ácido body inconcentrado, tratamiento intensivo, trae el shampoo, el acondicionador sin sulfato, tratamiento sin aclarado y los formatos son de 125 mililitros, que es bastante grande, de 300 mililitros, otro de 300 y de 150. Y lo tengo echado en la cesta, no lo he comprado todavía porque son productos bastante caritos, como podéis ver tenía un precio de 109 euros, pero se te quedan 82,08. Y lo tengo echado en la cesta porque justo esta noche, día 19 de noviembre a las 12 de la noche, empiezan las ofertas del Black Friday, que tendrán mucho más descuento y van a estar los productos tirados de precio. También he cogido, me he echado en la cesta esta mascarilla de Shoe Mura, que es una marca coreana que me gusta mucho, y esta es una mascarilla concentrada que mirad, fijaros el precio, es rutina capilar de alta gama. Y también me había mirado un conjuntito deportivo que salen buenísimos, y también lo tengo echado en la cesta, este de aquí en concreto, tiene un 39% de descuento y se te queda en 13,58. Yo me lo voy a coger en este tono granate, burdeo o berenjena, y lo tengo también en mi cesta para dejar comprado esta misma noche, en este color, tío, no se me ha echado en la cesta. Vale, ¿y por qué os explico esto? Porque, pues eso, para que sepáis que esta noche, a partir de las 12 de la noche, os podéis ahorrar bastante dinero con la oferta del Black Friday de Mirabia, y si activas, que me está saliendo aquí lo de Letyshop, que ya sabéis todas, le voy a dar a activar el capa, de Letyshop, se te va redirigiendo la página, y ya lo tengo activo, y aparte de la oferta del Black Friday, pues me voy a ahorrar también con Letyshop. Ya veis que se me ha puesto aquí, que muchas veces me preguntáis, el símbolo en verde, y ya estaría activo. Y ya hago mi compra normalmente. Tengo todo esto hecho en la cesta, que con la oferta y el capa, pues puedo ahorrar bastante dinerito. También tienen cosas de hogar y jardín, tienen electrónica, tienen juguetes. Vamos a poner juguetes, por ejemplo. Ya os informo un poquillo de las ofertas que va a haber. Hay juguetes, aquí, juguetes de acción, hay mogollón de, para esta fecha, con bastante descuento. Mira, 7%, 11%, lo podéis coger con bastante descuento, por este Black Friday, así que aprovechad, porque, pues eso, van a tener muy buen precio. Solo hoy, a partir de las 12 de la noche, le podéis dar a comprar. Y, pues eso, no solo podéis ahorrar con lo del Black Friday de la oferta, sino, activando el capa de Letyshop, pues puedes tener hasta 6 veces más de capa, y ahorra hasta el 45%. Es decir, que si antes, por un juguete, te devolvían, vamos a poner 3 euros, ahora, con el super capa aumentado, te van a devolver el Letyshop, que van a tener, por el Black Friday, más descuento en la web de Mirabia. Es decir, pues eso, que si antes te descontaban 3 euros por un producto, te van a descontar hasta 18 euros por el super capa aumentado, de 6 veces más de capa. Y os dice, pues que está ahí, dentro del capa aumentado, y que ya está ahí, con el capa activo. Me voy a meter en mi perfil, ya estoy en mi perfil de Letyshop, y os enseño, por ejemplo, que tengo yo ahora mismo un capa acumulado de 1,13€. El capa se te va acumulando ahí, de las compras que tú haces, te devuelve un tanto por ciento de capas, de dinero del que tú has gastado, te devuelven un tanto por ciento. Y una vez que tengas el capa aquí confirmado, pues tú ya te puedes llevar el dinero, tanto a través de Paypal, como a tu cuenta bancaria. Yo siempre lo voy pasando a la cuenta bancaria, tenía ya unos 50 y tantos euros, que no he pasado a mi cuenta bancaria, y oye, pues dinero que te devuelven por comprar, y que lo tienes rápidamente y haciendo tu compra. Normalmente te dan ese capa y te devuelven ese dinerito, que a todo el mundo nos viene muy bien. Y además ahora mismo, aparte de ahorrarte ese dinero del capa, también puedes llevarte un regalito de novedad, porque ahora tienes lo de la Leti Lotería de 15 premios top. Letyshop está regalando 15 premios muy top, como un viaje valorado en más de 5.000 euros, un iPhone, Xbox, PS5, MacBook y otros premios fantásticos que te puedes ganar ahora por Navidad. Así que no solo podéis ahorrar más en este Black Friday, sino que puedes ganar un regalito extra de Navidad. Tenéis que registrar o entrar en la app desde el link que os voy a dejar en la cajita de información, activar el super capa y luego hacer vuestra compra normal y corriente, y activáis el 45% de descuento en Mirabia a través de Letyshop. Si añades tus productos de Mirabia en tu weekly y luego le das a comprar a partir de las 12 de esta noche y puedes, aparte de descontarte ese super capa del 45% de descuento, puedes entrar en participar en el sorteo de los 15 premios fantásticos. Así que te dejo el link a la extensión de Letyshop para que la active en un solo clic en la cajita de información y para que puedas acceder a la oferta exclusiva y participar en el sorteo de los 15 premios comprando cualquier cosita de tu lista de Mirabia esta noche a partir de las 12 de la noche. Os animo a que participéis porque son premios increíbles. Y con Letyshop podéis ahorrar más. Lo que os he enseñado de Current Body también podéis activar, si tenéis descarga la aplicación de Letyshop, que ya sabéis lo que es porque lo he contado muchísimas veces, aunque ahora os lo contaré otra vez, os lo enseñaré como lo activáis para que las que todavía tengáis dudas sepáis a qué botón exactamente darle. También la podéis coger con descuento porque esta marca de Current Body están también asociados con Letyshop, podéis también hacer descuento. Y ahora con lo siguiente que os voy a enseñar que es el look de Shane, pues también lo podéis coger con descuento de... La página de Mirabia también está asociada a Letyshop, también le podéis activar y que os devuelvan un porcentaje de dinero. Y en Shane también. Y bueno, os enseño mi cesta de la compra con lo que me voy a comprar esta noche esperando a las ofertas del Black Friday en Mirabia. Bueno, chicas, ya habéis visto mi cesta y lo que voy a hacer yo, lo que voy a aplicar con Letyshop, pues me voy a descontar. Me van a devolver todo ese porcentaje de dinero, así que es fenomenal. Y por último os voy a enseñar el look de Shane que me he cogido, que yo también, aunque colaboro con ellos, también compro yo. Yo soy adicta a la página porque me gusta muchísimo. Y en esta ocasión es un look muy invernal, pero muy bonito. Mayas. Primera prenda, mayas. Os lo voy a dejar también en los links de las prendas, linkeado en la cajita de información. El look va a estar compuesto por estas mallas, que son en tono crema, que yo voy súper calentita y súper cómoda con ellas, en tono crema, crema, muy clarito. A mí estos tonos para invierno me encantan. En la parte de arriba le tenéis que meter una blusa que os tape el culete, eso sí, porque mirad, las mallas son así, son de estas que van ceñiditas, que yo para el gimnasio, perfecto. Pero para la calle no me gusta ir enseñando el trasero así. Pero no pasa nada porque yo siempre le meto una blusa que sea larga y me tape el culete. En esta ocasión al look le voy a meter esta blusa que es prácticamente el mismo tono crema, el mismo tono crema. Esta es de H&M, es de ya de temporadas pasadas, pero es una blusita así, sueltecita esta, ni hay que plancharla ni nada. Es súper suelta y larguita, que te tape el culete. Y que sea del mismo tono que el leggy. En tono crema, blanquito, crema. Y la joya de la corona, lo que le va a dar el punto al look que me encanta, yo me lo he cogido en talla S. Es este chaleco que está súper de moda, súper de moda. Tenéis algunas opciones en... Se está llevando mucho este año. Yo lo he visto en Zara, lo he visto cortito, pero a mí este rollo anchito. Me he cogido la talla S porque viene grande, mirad. Este chaleco de aquí, que es bastante oversize, bastante grandecito, se lo metes por encima y al llevar el marrón oscuro le da el contraste. Y al llevar esta zona en crema, con toda la parte de abajo en tono crema, vais a ver cómo queda, pero queda espectacular. Y unas botas calentitas en los pies y te hace el lookazo de invierno, otoño-invierno, para ahora, para la época que viene de Navidad, etc. para bajar a ver el alumbrado al centro. Vas cómoda, vas calentita, mirad por dentro cómo es. Este chaleco lo recomiendo muchísimo, muchísimo. La calidad es brutal, pero os recomiendo, ya os digo, que os cojáis una talla menos a la habitual. Yo siempre me cojo en Shein la talla M, pues la talla S. Y con esto y un bizcocho que os voy a dejar con... Pues con el clip de cómo me queda el look, esta propuesta de look que os voy a dejar todos los enlaces, mi código de descuento, en la cajita de información. Y también lo mismo, podéis utilizar Letyshop para ahorraros unos euros. Aquí os estoy dando ideas de regalos. Este vídeo es un poco ideas de regalos, ideas de favoritos de belleza y de maquillaje, trucos de belleza y de maquillaje que a mí me funcionan y me gustan mucho. Ideas de looks, ideas de cómo ahorrar en este Black Friday con los descuentos que tengo, con la aplicación de Letyshop. O sea, os estoy dando aquí un remix de un poquito de todo. Espero que os estéis entreteniendo y os esté gustando. Y una vez, bueno, ya que habéis visto el look, qué bonito ha quedado, pues nada, que hasta aquí y hasta otra, que con esto y un bizcocho, pues hemos terminado. Que os voy a dejar el link a todo, al aparato de Curren Body que os he enseñado al principio del vídeo, con el descuento y con todo en la cajita de información. El enlace a mi reloj que me preguntáis a diario y que es una idea de regalazo estupendísima. A los champús de Mirabia, que aunque no los tenga aquí en presencia, pues voy a dejar el link de Mirabia en la cajita de información para que podáis coger la oferta que esta noche empieza a las 12 de la noche. Y el enlace de Letyshop para que os lo descarguéis y todo esto podáis conseguirlo aún más económico y que os devuelvan un tanto por ciento de dinero de vuestras compras. El enlace también al look de Shane, os lo voy a dejar también en la cajita de información y que espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido. Que un besazo enorme desde aquí. Que os quiero muchísimo. Que si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, que es el botoncito rojo que aparece por aquí abajo por pantalla. Que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Que os quiero muchísimo. Un besito y... ¡Chao!